Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejándome un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Aunque vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carga Solo en líneas apretadas, frases sin razón Dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre, sin una condición Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Y que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Dime que no es verdad Dime que no es verdad Que voy a despertar Cerca de tu amor no puedo seguir Cerca de tu piel, igual que hasta ayer Porque me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Me muero y no puedes estar Me muero y no puedes dejar